Hola, bienvenidos a Jenny's Vlog y espero que les guste este video que les tengo preparado Y bueno, te voy a presentar el limpiador facial de carbón Este lo compré en Miniso La verdad es muy bueno porque te ayuda a limpiar la cara Te ayuda a eliminar todo ese tipo de mugre de la cara Este otro es una máscara de agua instantánea Después de lavarte la cara te la aplicas y te la enjuagas enseguida Para dejarte la cara reluciente e hidratada Te ayuda mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, espero que les haya gustado este video Suscríbanse a mis redes sociales Facebook e Instagram ¡Hasta luego!